¡Buenos días a todos! A la multitud que nos acompaña hoy. Bueno, pues la semana ha sido corta, como no podía ser de otra manera. Siempre que hay un parón y es por Navidad se nota que se pierde cierta sensibilidad con el balón. Las dos primeras sesiones de entrenamiento no han sido las mejores, pero bueno, ya estamos a un nivel aceptable. Es lógico, no por nada, sino porque cuando estás en una rutina de mucho tiempo, de estar entrenando mañana y tarde, mañana y tarde, y eso se corta radical y de tiras dos días, dos días y medio sin entrenar, bueno, se pierde ese tipo de sensaciones con la bola. Y más cuando desconectas claramente con las fiestas de Navidad, pero bueno, lo hemos ido solventando poco a poco. Nos queda la sesión de entrenamiento de esta tarde porque mañana, lamentablemente, no podemos entrenar. No podemos entrenar, no por culpa de Castellón, que no nos puede dar hora de entrenamiento allí porque la tiene ocupada el pabellón, o sea, no es su culpa. Han hecho todo lo posible para hacerlo, pero no ha habido posibilidad. No podemos entrenar, sino que como nos tenemos que ir en autobús y hasta Castellón son diez horas, once horas, tenemos que salir a las ocho de la mañana para llegar allá a las nueve. Entonces, no podemos entrenar el día antes del partido. Lo digo porque para que se vean los problemas que tenemos a nivel de desplazamiento, por tener que ir solo y exclusivamente en autobús, un equipo como el nuestro, el día antes del partido, no puede entrenar porque tiene que ocupar once horas en desplazarse hasta Castellón. Una vez dicho esto, que no valdrá de excusa, pero es para un poco sensibilizar todavía un poco más a la gente de cuál es la situación y que se nota en todos los ámbitos sociales de la sociedad extremeña, pues decir que Castellón está en un excelente momento. Han ganado partidos de mucha dificultad contra grandes equipos en las últimas jornadas, siendo muy agresivos, intentando y consiguiendo a través de sus bases, por la forma que tienen que entender el juego, tanto Faner como Steinerson, de mucha presión a la bola, mucha intensidad, muy cerca del balón, líneas de pase a través de la defensa, poder robar y correr. Juegan este año con más simple, pero con más ritmo. Han encontrado una clara referencia interior en Kai Rowley, que la jornada pasada fue el MVP. Ha mejorado ostensiblemente en su faceta ofensiva, con tres jugadores muy expertos, como son Romabás, José Mín y Alfredo Ott, muy bien en el tiro y muy buenos en la lectura del juego. Pierden por lesión a Edu Gatell y a Encaloulo, pero fichan a Kane, que fue cuatro veces la temporada pasada MVP. Y en la situación del 4, pues juegan con dos grandes muchas veces, coincidiendo con Rowley y Kane. Pero un jugador que puede jugar al 3 al 4, como es Sabonis, pues pasa prácticamente definitivamente al 4 y eso les da un poquito más de espacio e incluso más agresividad defensiva. Y están en ese momento en que, aun teniendo alguna baja, los jugadores se sienten muy seguros en la cancha y están jugando a un excelente nivel. De todas maneras, es un club que ha hecho un esfuerzo este año, se nota, de dar un pasito hacia adelante en cuanto a plantilla y sin duda lo han conseguido. Y nos hablabas antes de cómo se ha trabajado, nada mejor que trabajar con Victoria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero todo un partido contra Melilla te da mucha seguridad. Nosotros nos faltaba, sabemos que podemos hacer un baloncesto, nuestro baloncesto. Creo que durante estas semanas has inquidido tú personalmente en tu medio que éramos uno de los equipos que más gastábamos en tiros de tres. Pero yo creo que es una apuesta, o sea, no es tampoco una necesidad por cómo tenemos confeccionado el equipo, sino que es una forma que hemos entendido que yo creo que es divertida, es buena. No significa que te pongas en manos solo del triple, porque para poder jugar así necesitas estar bien defensivamente. Nosotros en la mayoría de los partidos que ganamos no es porque estemos muy acertados de la línea de tres, sino que nuestra defensa nos permite poner la bola muy rápido de campo de defensa a campo de ataque y sacar tiros liberados pronto. O sea, que es una amalgama de las dos razones. Sí es cierto que el año pasado teníamos una referencia muy clara interior con Sandy y Marcius, que le llegabas la bola y anotábamos con facilidad. Este año necesitamos hacer otro tipo de cosas y nos hemos adecuado a eso. Entonces, bueno, hemos trabajado bien. Yo tengo la teoría de que querías hacer un concepto más equilibrado, pero al final vas a tener que volver un poco a esto. Porque el interior no te está dando lo que tú querías. Entiendo que quieres meter que es algo buscado, pero creo que es algo... Buscado está claro, porque las últimas temporadas conmigo han sido así, jugar posiciones rápidas, sacar tiros. Sí es cierto que pensábamos que podíamos estar este año más compensados con el juego interior. Pero, bueno, por ahora se está dando así la temporada. Vamos a intentar que Ro pueda sumar en el poste bajo, que Lava Oscar pueda jugar más en el poste bajo. Entonces, si ganamos eso, pues haremos más sólido. Pero, bueno, a la vez más, nuestras armas, nuestros resortes son esos y los estamos intentando explotar al máximo. Y creo que el primer, el debut de la nueva Estrepa de Moro, también es allí, también de Nice. Sí, es una rivalidad interesante, porque coincide además el año que jugamos en plata y subimos y ganamos allí. Y fue el momento clave de la temporada, prácticamente, porque eso obligaba a... Si nosotros no perdíamos ningún partido, estábamos ascendidos directamente. Bueno, un equipo con muy buenas relaciones entre clubes, muy buenas relaciones entre técnicos y jugadores, pero se nota una sana rivalidad. Entonces, bueno, yo creo que son partidos que les gusta vivir a los jugadores. He intentado que los jugadores nuevos entiendan esto, porque cuando no se ha vivido, pues eso parece que no toca tanto. Pero he intentado explicárselo, sí, porque yo seguro que lo han hecho, porque son partidos que nos gusta jugar. Además, siempre nos medimos a ver, al final, los recién ascendidos, temidos cuando termina la temporada. Oye, pues mira, llegamos a la vez y dónde hemos quedado cada uno, ¿no? Entonces, eso es inevitable, pero está bien, está bien. Si se han entreprendido seguido, volvemos a ser muy buenos y tal. Bueno, tú sabes cómo lo tomo yo con eso que... Ya, pero... Lo tomo bastante a risa, pero no, eso... Posiblemente pequemos de inconstantes y que en algún momento no hayamos dado el nivel que podíamos dar, seguro. No por mala voluntad, sino que muchas veces cuando te das de frente contra tus propias limitaciones, pues parece que esas limitaciones son grandes y cuando hay marcadores y sensaciones que no han sido buenas, eso lo asumo, lo asumo. Yo lo asumo en primera persona como el máximo responsable. Pero, bueno, yo creo que estamos con siete partidos ganados. Está muy bien. Nos quedan dos partidos para terminar la primera vuelta, vamos en casa contra Valencia. Este partido contra Castellón, posiblemente, no es de los partidos que si pierdes te quita, pero si ganas te da mucho. Te da mucho. Porque igualas a ocho, tienes último partido en casa, seríamos igual, seríamos el mismo equipo que perdió en Lleida y que perdió contra Abrogán, el mismo, el mismo contra Prat, pero terminará la liga y veremos si posiblemente numéricamente tengamos opciones de meternos en playoff. Eso es lo interesante. ¿Están todos bien? Bueno, no todos bien. En Roo no ha podido entrenar durante ninguna sesión hasta ahora por su problema en la rodilla. Le han hecho una prueba esta mañana. Vamos a ver qué determina y a ver el alcance. Sí, él, independientemente de que no esté al nivel todavía de lo que creíamos de él, sí que viene arrastrando cada semana, cada semana, una molestia, en este caso la rodilla que ya persiste durante por lo menos hace un mes y eso le verba muchísimo. En los últimos partidos ha estado al 30% física de sus posibilidades. Después de viajes, según tu teoría, de que los partidos navideños son los jugadores viajes. Son extraños, son extraños. Ahora son muchas horas, nos da tiempo a descansar pero no nos deja entrenar, pero sí que creo que en fiestas hay que hacer un esfuerzo enorme el entrenador para que los jugadores estén metidos. Porque son todos súper profesionales pero el ambiente de las fiestas es muy fácil y más cuando son tan familiares. No hay muchas cosas, son un 30 atrás. No viene, pues viene, suele ocasionar más de un disturbio. ¿Esos jugadores que se van después del partido o se van a su...? Sí, hay jugadores que el día 24 tenían que pasarlos en casa y viajaron después de... No, pero después de ahí, después de que... Después de tener, tenemos un pequeño, pero no, muy pocos días. Es que puedes darle, de vacaciones le puedes dar dos días porque no puedes darle más porque vuelve a jugar el 7, o sea que es que no hay forma de descansar. Eso es algo que durante la semana se ha venido hablando mucho en los medios de comunicación ni en las redes sociales y, bueno, es claro, ¿no? Si se intenta todo a poco par para que sea en ocho meses y no tengamos que estar nueve y a mí no me parecería mal si consiguieran vender esta vida. La consiguen vender, hay televisión, nos ve mucha gente, perfecto. Pero si no, ¿qué sentido tiene? El otro día leía cómo estaba el ranking ACB de gente que ve los partidos y cómo ha bajado en los últimos años. Pues imagínate nosotros, o esto se vende o el producto... Porque yo creo que el producto es bueno. Otra cosa es que lo sepamos vender, hay que venderlo como sea porque si no esto se viene abajo. Ya se lleva años derrumbando y al final terminará haciendo un crack. Pero, bueno, nos ha tocado no tener vacaciones. No pasa nada, se trabaja y no hay más. No hay más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!